Música Estamos aquí en el backstage de todo lo que está sucediendo para tu boyfriend ¿Cómo te sientes en grabar todo lo que pasa antes de tu boyfriend? Uy, estoy súper emocionada, la verdad que este matrimonio de verdad se viene con todo maravilloso Pero en el camino pasa lo que le pasa a todas las parejas Altos y bajos, y hubo días que ni siquiera quería casarme Atentos a todo lo que va a pasar con lo que viene en los Palma Gallardo ¿Qué tal ha sido grabar con la Sofi? Porque se ha metido ahí La Sofi siempre estaba en todo también, ella siempre ha sido parte de todo este encuentro Cuéntame, ¿qué tal? La Sofi ya es parte de la familia, es una actriz Está como súper compenetrada con nosotros, entonces tiene que estar en lo que va pasando Somos una familia, la familia Palma Gallardo Así que Sofi es parte de esto, se ríe con nosotros, hace todo lo que hacen los papás Así que feliz de estar con ella ¿En qué tanto chanchullo se ha metido Fer? Este, bueno, tú no, pero Jaycee, tú no te has metido en nada Tú has estado tranquilita, ¿no? Así es, así que estoy esperando mi venganza, amigas, amigos, Gabi, Paz, Niño Para todas las mujeres de TC, mi canal, quiero que me organicen mi despedida de soltera Chicas, ya pues pila, falto yo, la venganza Vamos a ponernos las pilas y hacerle una despedida de soltera impresionante que nadie se va a esperar Vas a ver, vas a ver tranquilidad Eso te digo nada más, la espero, Gabi Espero mi despedida Sí, no, no Subtitulado por Jnkoil